¿Nominación directa para Gomita? Aseguran que la influencer rompió la regla y dijo por quién votó. La participante tenía la orden de no revelar su juego o de lo contrario sería gravemente sancionada. La noche del pasado miércoles se llevó a cabo la quinta gala de nominación de la Casa de los Famosos México 2024, pero a diferencia de otras ocasiones, la jefa hizo una dinámica con unos puerquitos que contenían sorpresas. Esto alteró el orden del juego y Gomita recibió la orden de no decir a quién nominó, pues de lo contrario sería nominada directamente. Cabe señalar que la influencer sólo podría compartir dicha información hasta después de que se hubiera llevado a cabo la gala de salvación, no obstante, usuarios reportaron que aparentemente la famosa se adelantó y presuntamente le habría dicho a Sian. ¿Qué habría dicho Gomita? Fue en TikTok y X donde se viralizó un clip en el que se puede observar cómo los integrantes se encontraban platicando después de la gala de nominación. En un punto, Gomita se acercó a Sian y le susurró algo, sin embargo, como traía el micrófono colocado, se alcanzó a escuchar algo. Usuarios en redes sociales no tardaron en usar todo tipo trucos para poder entender lo que decía la participante y muchos internautas coincidieron en que aparentemente le dijo a su compañero de tierra, yo le di a gala. Aunque aún la producción no confirma si efectivamente eso fue lo que dijo Gomita, coincidiría con la nominación que realizó. Ya que la exconductora de Sabadaso otorgó dos puntos a Gala Montes y un punto a Arat de la Torre. Usuarios piden nominación directa. Debido al clip que se viralizó, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y estos fueron algunos de sus comentarios en X. La goma le dijo a Sian, yo le di a gala, pero la producción se va a hacer la ciega, sorda y muda. Esto debe hacerse viral para que la producción sepa que todos lo sabemos.